Muy bien, muy contento, pues gracias a mis amigos que me invitaron a formar parte de esta inauguración de este bonito de restaurante Y nada, simplemente disfrutando de lo bonito de la vida Puro Sinaloa Oye, ¿vienes pelado Puro Sinaloa? Sí, nosotros ahorita estamos lanzando un proyecto muy bonito que hicimos con algunos compositores del regional mexicano Que a la gente le ha agradado esta idea que se llama Obra Maestra Ahí lo pueden ver en todas las plataformas digitales Y bueno, ahorita estamos también trabajando lo que es en una gira junto con mi primo Luis Ángel Flaco En un proyecto muy bonito que se llama Los Dos Primos de Cuidado De hecho el día de mañana viajo ya para Estados Unidos porque tenemos una presentación próxima en Santa Barbara, California Que ya casi estamos a... pues que se haga soldado, ¿no? Entonces, muy emocionado, muy contento por las cosas que estamos viviendo ¿Cómo has visto la fuerza de la música regional que ya ha abarcado Latinoamérica un buen tramo? Sí, definitivamente yo creo que la música se ha expandido y eso es favorable para todos, ¿no? Porque los que nos dedicamos a hacer música a todos nos beneficia Donde camina uno, caminamos todos, donde abre brecha, donde abre vereda uno, ahí vamos todos caminando también atrás o a la par o como sea Aquí lo más importante es que la música mexicana se está dando a conocer en otros países, en otras culturas Y eso para nosotros es de suma importancia ¿Y los corridos tumbados están calando duro también? ¿Están pegando muy duro? Fíjate que en los corridos tumbados yo no me he metido mucho a ese mundo porque respeto mucho ese estilo y ese tipo de música Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, yo tengo 31 años en la música cantando y pues yo vengo formando parte de otra generación, ¿sabes? Vengo formando parte de hacer otro tipo de música y es como que, como lo he dicho yo, mi respeto para los tumbados, para los corridos bélicos Para todo ese tipo de canciones que se han dado y que han trascendido y que han hecho, pues, ahora sí que una gran explosión también en la música Pero no me veo, no me veo porque me mirara ridículo cantando Ya no estoy joven, ¿sabes? Entonces yo miro que esa música va más relacionada con la juventud Pues, entonces, el tipo de música que hacemos nosotros es un poco distinto Oye, pero siento que así como son de relámpago y pegan de la noche a la mañana, siento que también así se van de la noche a la mañana mucho Pues es que hoy en día la música, creo yo que se ha vuelto un poco, pues, ¿cómo se puede decir? desechable, ¿no? Como tú bien lo dices, ha habido muchos artistas que de repente están y de repente ya no Pero ahora sí que quien manda aquí es el público, ¿no? No tienes que ser o tener la mejor voz para estar en los grandes niveles de la música Yo creo que aquí las cosas han cambiado, ¿no? A través de las redes sociales, el público de repente sale un cantante de la noche a la mañana y ya lo hace exitoso O ídolo, simplemente con unos cuantos segundos de TikTok, se podría decir Ya no ocupas ni siquiera cantar una canción completa para que ya seas un famoso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que uno va viendo y las respeta a uno, ¿no? Porque obviamente, pues, de alguna manera yo no me puedo quejar de lo que he vivido La música me ha dado mucho, me sigue dando mucho y yo hasta el momento creo que lo que estoy haciendo humildemente me ha funcionado Pero, ¿cómo son las cosas, no? Hoy se quejan mucho que la mujer, la agresión y todo ese rollo por parte del hombre Pero la música, digo, ofende a la mujer muy feo también, ¿no? La letra de la música Yo trato de cuidar mucho esa parte, ¿no? Yo creo que si tú vas a escuchar mi música Pues yo creo que nunca vas a escuchar una canción muy agresiva Una canción que golpea a la mujer, que hable de insultarla No es mi estilo, no es mi personalidad Mi estilo de música que yo hago, pues, es más dulce, más tierno, más... Algunas rancheras, pero también, pues, muchas canciones baladas A lo largo de mi trayectoria, de mis años de carrera artística Pues muchos temas románticos me han funcionado y he seguido con esa línea ¿Cómo salió adelante, mi mozo, cuando de repente salen noticias Por ejemplo, tu mujer o tu esposa Pues alegando agresión y desarrollo Porque, pues, tú trabajas con emociones Y de alguna u otra forma Debes estar bien para darle también al público algo mejor Pues ahorita estoy bien Ahorita, gracias a Dios, estoy bien Ya ese trago amargo ya pasó Sí fue una situación difícil que en su momento me lastimó Me hirió mucho internamente, ¿no? O sea, sé que mucha gente me atacó Mucha gente de repente quiso participar Creyendo la parte mala, la parte negativa Pero yo decía ¿Y por qué nunca me preguntaron cómo estaba yo? ¿Y por qué nunca me preguntaron cómo yo me sentía? ¿Y por qué nunca me preguntaron por qué me veían borracho aquí, borracho allá? Y he pasado de copas acá, he pasado de copas allá Porque también una decepción También te lleva a tomar acciones Pues, refugiándote en el alcohol, ¿no? Que ahorita, gracias a Dios, estoy muy bien Me siento muy cómodo, muy a gusto Estoy tratando de bajar de peso Estoy tratando de darle más importancia a mi salud Que es lo más importante ¿Ya me divorcié? Ya me divorcié, estoy divorciado Nada más que, bueno Creo que es la primera vez que lo estoy diciendo aquí Una de las pocas veces que lo estoy diciendo Pero te digo A veces las redes sociales comentan y dicen tantas cosas que Que no son ciertas Pero vaya Uno debe entender que eres figura pública Eres imagen Y vas a estar siempre en el ojo del huracán Como dicen, ¿no? Entonces No es algo que se me haga extraño Que de repente Las opiniones de la gente se dividan, ¿no? Pero al final de cuentas El de arriba es el que aclara todo ¿Un divorcio es un fracaso a fin de cuentas? Pues Yo Yo lo veo como una experiencia Yo lo veo como un Un aprendizaje Yo creo que No soy la única persona que se divorcia en la vida No soy la única persona que Que Tiene una ruptura En una relación Uno más, uno menos Como a diario puede existir Simplemente Soy una persona que día con día Quiere seguir aprendiendo Quiere seguir siendo mejor Y nada Aceptar lo que Lo que de repente En la vida Se ponga, ¿no? O sea La vida no es todo color de rosa Tú puedes estar En un momento de tu carrera En el mejor de tus momentos Que estás viviendo Pero enfrentando una situación Y dices tú Pues bueno Si me toca Vivirlo así Tengo que hacerlo, ¿no? Por algo pasan las cosas ¿No tenemos que aquilatarlo Y componer canciones Para sanar ese corazón, ¿no? Ahí va Está bonito Un título Me acaba de tener un título De una idea de canción Un corazón sanado Imagínense que escribieron Sí Vamos a ver ¿Qué hacemos? Aquí se habla bien Sí Gracias Gracias